Vamos a ir diciendo más o menos por dónde se va a llevar la performance para que tengáis una idea y seguramente os repitamos cómo va a ser para que tengáis idea porque ahora ha sido todo un poco un totus revolutum. Esto es la escenografía, para que lo tengáis todos. Tenemos carteles verdes que representan la dignidad, ¿vale? En un momento dado nos van a intentar robar nuestra dignidad pero nosotros nos vamos a aferrar a ella. ¡Sí se puede! 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 ¡Que no cuente! ¡Quién se te caja! ¡Mi casa se te caja! Señor diputado, queremos que nos escuche. Lo único que queremos es explicarle nuestra situación. Que nos hemos quedado sin trabajo. Por eso no podemos pagar las hipotecas. Por eso pedimos la reforma de la ley hipotecaria. ¡Que voten sí! ¡Que sí se puede, señores! Y ahora están saliendo a la luz, como el caso Gürtel, el caso NOS. Los rescates impopulares a la banca a costa de todos nuestros derechos. Pues estos gobiernos legislan solo para su amiga, la banca. Nos han robado el trabajo, la educación, la sanidad, la ayuda a los dependientes. No hay sanidad para acá, no hay sanidad. Las prestaciones sociales. Tampoco hay. Y los derechos humanos. Tampoco hay. Ahora, el señor Gil Lázaro y otros diputados tienen en su mano la responsabilidad de cambiar esta injusticia social. Que deja a diario a más de 500 familias sin hogar, pero con una deuda insalvable. Nuestra dignidad, que nos escuchen para emitir su voto, con conocimiento de causa, pues hay vidas en juego, muchas. Y parece que les da igual. Casi un millón y medio de firmas para cambiar esta lacra social. Y una vez más, desoyen a su pueblo. Pero ya no podemos cerrar la boca. Queremos que nos escuchen. Queremos que el señor Gil Lázaro nos escuche para cambiar esta ley hipotecaria. Y también los demás diputados. Que con su sueldo nosotros pagamos. Exigimos que nos escuchen. Exigimos una solución real. Exigimos que rescaten a las personas y no a la banca. Si se puede, si se puede, pero no quieren. Si se puede, si se puede. El martes, día 9, una acción estatal, un escrache de nuevo partífico informativo tendrá lugar en todas las horas del Partido Popular. A las 6 o a las 8 de la tarde. Estaremos atentas a las diferentes convocatorias. Y vamos a seguir, porque este mismo martes ya estará ese texto en la mesa de la Comunidad. Y nos tememos, solo que haya un futuro de última hora, que las medidas del Instituto de la Cielo Antiochular van a quedar culpadas literalmente por el Partido de Gobierno que tiene la teoría.